Vuelve la Navidad, el tiempo en el que celebramos el nacimiento de Jesús. En estas fechas familiares les deseo, como alcalde de Logroño, que pasen unos días de paz, de tranquilidad, de concordia, que reciban a los familiares que vienen de lejos, de fuera, y que puedan disfrutar de todas las actividades que el Ayuntamiento ha planteado, las actividades deportivas, culturales, que asistan a los Belenes, que puedan disfrutar de las luces de la Navidad y que puedan seguir comprando en nuestro comercio local. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2023 lleno de salud.